Toca desempaquetar el nuevo Honor Magic 4 Pro, el nuevo teléfono de alta gama de Honor. Como verán, hay varias novedades desde la caja, que ahora es negra con estas letras plateadas. Tenemos la versión de 8 GB de RAM por 256 de almacenamiento. Vamos abriendo la caja, encontramos el teléfono, sacamos el resto de componentes y encontramos todos los accesorios. Tenemos el cable USB, tenemos el adaptador de 100 watts que nos promete una carga rapidísima. Es un equipo de grandes dimensiones con bordes curvos, como todos los de gama alta. Tenemos ahí un diseño bastante finito que nos hace recordar quizás a otros dispositivos de otras marcas, pero tenemos esta parte posterior bastante distintiva con este módulo de cámaras circular, que incluye un teléfono que nos puede dar hasta 100x de acercamiento. Recuerda que este dispositivo incluye los servicios móviles de Google. Tenemos Android 12, Magic UI versión 6. Y si tienes alguna duda sobre el equipo, déjamelo en los comentarios. Si quieres saber más sobre este equipo, deja tu like.